¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar una nueva semana aquí en Cógeme Si Puedes. Les esperamos con cinco nuevos concursantes y 27.200 euros de vote. No se lo pierdan, porque enseguida, enseguida comenzamos. Aquí les esperamos en Televisión Canarias. Televisión Canarias Un auténtico dineral que van a intentar llevarse para sus casas algunos de nuestros cinco nuevos concursantes. Ya los presentamos. Son Agustín, Teresa, Pablo, Mónica y Jorge. Mira que siempre decimos, entre corriendo con energía. Entró corriendo Teresa. Pablo caminó rápido, como si estuviese en las Olimpiadas en los 50 kilómetros marcha. El resto, velocidad de paso de camello de las cabalcatas antiguas. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Soy vigilante de seguridad, vengo de Los Realejos. Sitio con mucho calor, poca nube. Ah, no. No, no, no. Fresquito. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Me obligó mi mujer. Bienvenido. ¿Vienes a llevarte el dinero o vienes a vivir la experiencia? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Bueno, pues de momento te garantizo que si vienes a vivir la experiencia te lo vas a pasar bien. Hoy lo intentaremos. Bienvenido, Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por cumplir con la máxima que siempre decimos de entren corriendo ahí con energía. Ha sido tú. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo vivo en Vallehermoso, en La Gomera. Y soy personal laboral de correo. Atención al cliente. Ah, muy bien. De los que están en la oficina allí, que va la gente allí y muchas veces a molestar. Y mírame, a ver, ¿y esto por qué no está? De eso. ¿De los que piden el DNI? Sí, de eso soy yo. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Bueno, por vivir la experiencia como Agustín y también, bueno, pues si nos podemos dar un dinerito, pues genial. Bueno, pues bienvenido sea y bienvenida seas tú. Bien, muchas gracias. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo vengo de Lanzarote y soy auxiliar de enfermería. Un poco más y parecía que te lo estabas inventando, ¿eh? Diciste, y soy, ¿qué quiero ser hoy? Auxiliar de enfermería. Cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? Pues a ver, me presento porque siempre me ha gustado el programa. Lo vemos mucho, incluso hasta en el trabajo con las compañeras. Hacemos un pequeño receso para ver el programa. Ah, mira. Que no se enteren, pero bueno, ya lo dije. Bienvenido. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De Gran Canaria, de la Isleta. Soy enfermera, soy sanitaria como Pablo y estoy en un centro de salud, pero me formé en el Hospital del Pino hace ya muchos años y en el Doctor Negrín. Y estoy aquí por mi hija Sofía, que le hice una promesa hace un año y medio aproximadamente, y las promesas se cumplen. Bueno, pues esperemos que lo cumpla satisfactoriamente y que Sofía diga, mire, mi madre está en la tele. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? De Tenerife, concretamente de Guimar. Buen sitio, buen puertito. Soy técnico instalador de baja tensión y de alta tensión. Explícame eso, a ver, de baja tensión y de alta tensión. Explícame eso, a ver. El que le da a ustedes la luz o no la luz, por ejemplo, en sus casas. Hombre, a mí me dio luz mi madre. Las cosas, eso no lo puedo yo negar porque eso es una cosa que se sabe. Pero, ah, vale, de los que están ahí, de los que tocan en el portal y dicen, venga, mire los contadores. O a llevárselos. Ah, bueno, ya, eso ya. Y ahí los encontremos con problemas. Eso ya, bueno, esperamos que disfrutes, Jorge. Bueno, bienvenidos todos, ya saben, vamos con la primera fase. 50 puntos por cada respuesta que me den correcta, ¿vale? Agustín, ¿preparado? Sí, señor. Comienzo contigo. Tiempo. Según Miguel Bosé, ¿quién se ha escapado y tú no sabes la que ha armado? Don Diablo. Correcto. ¿En qué programa se graba más adulterio? ¿En la Isla de las Tentaciones o Masterchef? En la Isla de las Tentaciones. Correcto. ¿Quién canta el tema principal de la Isla de las Tentaciones? ¿Mónica Naranjo o los Gofiones? Mónica Naranjo. Correcto. ¿Verdadero o falso? Perdón, ¿los amandeños fusionarán folclore con reggaetón en la Isla de las Tentaciones? Falso. Correcto. ¿Cuál es una canción de los Gofiones? ¿Cabra loca o cabra cuerda? Cabra loca. Correcto. ¿Cuando la gente escucha a Dani Calero hablar sin parar, se dice que tiene cuerda pa? Rato. Correcto. Y tiempo. Pues mira, Agustín, 300 puntos, ¿eh? Empezando la semana. ¿Preparada, Teresa? Sí. Vamos contigo. Tiempo. ¿Qué roedor podría ser un rato muy grande? Un ratón. Correcto. Canta con Manolo García. Llévame esta noche a San Fernando. Un poquito a pie y un poquito. Iremos un ratito. A pie y otro ratito andando. Y otro caminando. ¿De qué isla capitalina es la Unión Deportiva San Fernando? Gran Canaria. Correcto. ¿Quién juega la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Alejandro Palanca o Andrés Frenomano? Alejandro Palanca. Correcto. ¿Verdadero o falso? En coches modernos el freno de mano no se acciona con palanca. Correcto. ¿Verdadero o correcto? Sí. Yo sigo aquí intentando que me digan verdadero o falso, pero ellos dicen correcto. Sí. Ajá. ¿Verdad? ¿Verdadero o falso? Díganmelo. Porque el correcto me tocaba a mí, Teresa. Aún así, yo sé por qué lo dijiste. Entre nosotros todos nos entendemos. Pablo. ¿Preparado? ¿Tú sabes quién es Alejandro Palanca? Pues no. No. Es un jugador del filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en el segundo equipo y ha subido ya también a jugar con el primer equipo. El futuro. La cantera del fútbol, Canario. ¿Preparado, Pablo? Sí. Vamos. Tiempo. ¿En qué saga de películas Toretto le mete nitro a los motores? En Fast and Furious. Correcto. Sigue a Don Omar. Aunque digan que soy un bandolero. Ni idea. ¿Dónde voy? ¿Verdadero o falso? Omar Montes dice que es el más patriota después de Julio Iglesias. Verdadero. Correcto. ¿Dónde grabó Omar Montes su videoclip Patio de la Cárcel? ¿En Miami o en Carabanchel? En Miami. Correcto. ¿A qué comunidad autónoma pertenece Carabanchel? A Madrid. Correcto. ¿Quién no es de Carabanchel? ¿Casimiro García Abadillo o Casimiro Curbelo? El primero. No. ¡Casimiro Curbelo! Es. ¿Quién? No es. Ah, no es. No es. No es. Casimiro Curbelo, obviamente. Mónica. ¿Preparada? Vamos. Vamos allá. Tiempo. ¿En qué deporte destaca la gomera Lucía Curbelo? ¿Atletismo o hockey sobre hielo? Atletismo. Correcto. ¿A cuál pertenece Lucía Curbelo? ¿Club de Atletismo Almogrote o Club de Atletismo Gomeray? Almogrote. Correcto. ¿Cuántas medallas de oro olímpicas tiene Usain Bolt? ¿Cuántas horas tarda la Tierra en dar dos vueltas sobre sí misma? 24. No, 48. ¿Cómo se llama el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Traslación. Correcto. ¿Qué nombre propio tiene el Sol según la tradición popular en España? Perico. No. Manolín le podía haber dicho también. Todo el mundo le dice Lorenzo, pero bueno. ¿Cómo pica Perico hoy, eh? Vos mira. Jorge, ¿preparado? Sí, vamos allá. Tiempo. ¿En qué profesión destaca Lorenzo Milá? Escritor. No, periodista. ¿En qué país sudamericano con fuertes lazos con Canarias se fundó el periódico El Guanche? Venezuela. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿La pareja de la aldea decide casarse por lo civil al saber los precios que cobraba el cura? Verdadero. Correcto. En 1931. ¿Qué religión profesa un ayatolá? Paso. Y el Islam. ¿En qué templos islámicos hay alminares? Veinte. No. No sé qué. ¿En qué tipo de templos? ¿En qué tipo de templos? ¿En las mezquitas? ¿En qué templos? Veinte. Y creo que veinte o veintidós, tenía que haber dicho Jorge. Bueno. Bien. Bien. Terminamos nosotros nuestra primera fase y nuestros concursantes van directo a la segunda fase con un total de mil puntos. Cifra redonda. Y con ello nos vamos a la segunda fase. Vamos con la segunda fase. Seguid colocados en la misma posición en la que nos los encontramos al principio del programa. Agustín, comenzamos contigo. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. Los supuestos son fritura, fusto, fremo, fusilada, familiaje y frazada. Canarismos con F. Vamos allá. Tiempo. ¿Es el olor y sabor característico de algunos alimentos? Fremo. No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. En La Palma y Tenerife es un relámpago lejano que ilumina el horizonte. Fusilada. Correcto. Sobre todo si se da por la noche. Vamos con la tercera. Tiempo. Esta manta se utiliza en algunas islas occidentales y también en Latinoamérica. ¿Fremo? No. Luego te lo cuento. Vamos con la cuarta. Tiempo. Tiempo es sinónimo de prole, es decir, lo que tiene Verdelis con sus ocho hijos. Fusto. No. Vamos con la última. Tiempo. No es lo que tienen nuestros guionistas en la cabeza, sino un picadillo de cebolla, pimiento y ajo para el potaje. Fritura. Correcto. Es así. Bueno, se nos ha atragantado un poquito la fase, pero te cuento. El olor y sabor característico de algunos alimentos es el fusto. Es así. La manta es la frazada. Y ocho hijos, un marido, una esposa, familiar. Muy bien. Ese es el familiar. Ocho hijos. Ocho hijos. 1050 puntos para ti, Agustín. Vamos con Teresa. Teresa, que tiene la pinta de ella de ser vivaracha, ¿sabes? Está ella jiribilla. No, porque está como si fuese a arrancar un partido de fútbol cuando se ponen los jugadores en el centro de campo a moverse así. Que dices tú, esto es o que tiene ganas de ir al baño cepí o que está ella ahí nerviosa allá que quiere empezar. Ya, vamos, vamos, venga. Pues, Teresa, te cuento. Charly García, Juliana Velázquez, Luis Gamarra, Cristina Rosenvinge, Los Prisioneros y Jorge Dressler. Vamos, musiquita. Musiquita, viaje musical. Comenzamos. ¿Quién cantaba pasajera en trance? Suena así. Cristina Rosenvinge. No. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. ¿Con qué artista boliviano colaboró Lu de la Tower para hablar de la importancia de la salud mental? Escúchala. Jorge Dressler. No. Luego te lo cuento. Quedan 39 segundos. Continuamos. El cantautor de este tema es uruguayo y tiene 13 premios Grammy, un Oscar y un Goya. Jorge Dressler. Espérate, espérate, que suene la canción. ¿Ves cómo estás muerta deprisa? Que suene la canción. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Jorge Dressler. Correcto. Jorge Dressler. Un monstruo, Jorge Dressler. Esta artista compartía coche con los subterráneos en esta canción. Escúchala. Dilo a papá que me voy de la ciudad. Dilo a los chicos que no volveré más. Dilo a los chistes, las rayas bailan como coles. Cristina Rosenbinge. Correcto. Cristina Rosenbinge, que era Cristina y los subterráneos. Pero si nos vamos más atrás, era Alex y Cristina. La de cuando crees que me ves cruzo la pared. Hago chas y aparezco a tu lado. Esa era, ¿eh? Esa canción tiene años. Vamos. Si nos ponemos a mirar, ¿sabes? Los documentos de memoria histórica está esa canción. Vamos con la siguiente. La banda de reos más famosa de Chile se iba al sur en tren en este tema. Suena. Los prisioneros. Pero qué prisa tiene que no me deja ni que suene la música. Pablo quiere bailar y hace... Correcto. Pablo estaba abrido por bailar y fue a hacer así. Pablo fue a hacer así. Y los prisioneros dicen, pues ya está, ya me quedo aquí donde estoy. La próxima vez no bailo. Te cuento. La primera era Charlie García. ¿Vale? Y el artista boliviano del que hablábamos era Luis Gamarra. 1.060 puntos para ti, Teresa. No es tan mal. Pablo. 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 A ver, a ver. Pablo. Esto es una maravilla. Esto es una suerte que te ha caído a ti. No sé, no sé. A ver. Mire, mire, mire. Campeones. Hay Carmela, Todos a la Cárcel, Días Contados, Truman y El Buen Patrón. A ver, películas. Correcto. Goyas. Goyas, sí. ¿Vamos allá? Venga, vamos. Tiempo. ¿Qué largometraje de Carlos Aura se estrenó en 1990? Hay Carmela. Correcto. Hay Carmela. Vamos con la siguiente. Tiempo. La película está llena de celebridades. De Santiago Segura a David Delfín pasando por Torre Bruno. Todos a la Cárcel. Correcto. Todos a la Cárcel. Tiempo. Los protagonistas de esta cinta hacen todo lo posible por sacar adelante su equipo de baloncesto. Campeones. Correcto. Campeones. Peliculón, ¿eh? Sí. Qué peliculón. Sin duda. Vamos. Además, está inspirado en una historia real. Real. Tiempo. El personaje de Bardem intenta resolver los problemas de su fábrica a toda costa y a veces sale regular. El Buen Patrón. Correcto. El Buen Patrón. Cuidado que estamos ante un posible pleno. Tiempo. Ni se apellida Capote ni es un humano. El título de esta película es el nombre del perro del protagonista. Truman. Correcto. Pleno para Pablo. 1.150 puntos. Turno ahora para Mónica. Mónica, mira, esto está divertido también. Estos son tus supuestos. Clash Royale, Candy Crush, Minecraft, Among Us, Angry Birds y Pokémon GO. ¿Por qué no le pone a esto los machanguitos directamente? O sea, en vez de videojuegos, los machanguitos. Machanguito de no sé qué, machanguito de no sé cuánto, machanguito. Bueno, te cuento. Por cierto, Candy Crush es un juego, ¿eh? Sí, sí. No vaya a pensar que es tu vecina Candelaria, que se apellida Cruz y Candy Cruz. No, esa no es. Vamos allá. Tiempo. Vamos. ¿Qué juego creó la compañía finlandesa Supercell? Minecraft. No. Tranquila, porque eso ni tu hijo que le gustan los videojuegos sabe de qué va. Tiempo. Jason Sudeikis y Peter Dinklage formaron parte del elenco de la película de este videojuego. ¿Among Us? No. Luego te lo cuento. Tiempo. Este juego pixelado tiene una biblioteca sin censura con 12 millones de piezas. Minecraft. Correcto. Ahí había una pistita en el juego pixelado. Tiempo. Cuando salió, mucha gente se lanzó a la calle para cazarlos. El Pokémon Go. Correcto. Gente atorta. Gente que fue atropellada porque iban con el móvil. Como zumbados por la calle. Y los semáforos que tienen el pitido, ¿verdad? Para las personas invidentes, el semáforo. Pi, 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 que ya no puedo evitar más, que te estés quieto. Tiempo. ¿Qué videojuego lleno de caramelos estuvo en las portadas españolas por su presencia en el Congreso? El Candy Crush. Correcto. Bueno, te cuento. La compañía finlandesa Supercell creó el Clash Royale. ¿Vale? El videojuego del que formaron parte Jason Sudeikis y Peter Dinklage fue Angry Birds. Los pajaritos. Los pajaritos, los pájaros envenenados. 1.060 puntos para ti, Mónica. A ver, Jorge. Vamos allá. ¿Tú eres de las personas que recuerdan las fechas? ¿O se te pasan? ¿O los cumpleaños te acuerdas por el Facebook? Algún cumpleaños sí me acuerdo. Algún cumpleaños, ¿verdad? Tengo buena memoria. Vamos allá. Tenemos 1 de enero, 14 de noviembre, 9 de mayo, 20 de noviembre, 5 de febrero, 25 de diciembre. ¿Vale? Fecha. Fecha, exactamente. Vamos a ver cuándo fue cada cosa. Tiempo. Este día celebra su cumpleaños el rey Carlos III del Reino Unido. Ay, Dios mío. 14 de noviembre. Correcto, el 14 de noviembre. ¿Eh? Y sin Facebook. ¿Sabes quién es Carlos III del Reino Unido? Sí, claro. El chiquito este que empezó a trabajar ahora hace poco de rey. Tiempo. Es el día mundial de los calcetines perdidos. Un homenaje a esas prendas que se tragan las lavadoras. La escuché el otro día. El 1 de enero. No. Por lo visto, ¿eso pasa? ¿A ustedes también se les pierden? ¿Se les pierden los calcetines? Sí. La lavadora de mi casa, yo la llamo la isla de las tentaciones. Entran por pareja y sale cada uno por su lado. Tal cual. ¿Y tú no venías con otro? Sí, pues ya no está. Tiempo. Neymar y Cristiano Ronaldo celebran sus cumpleaños en el primer trimestre del año. El primer trimestre. Cuidado que se nos va el tiempo, ¿eh? 5 de febrero. 5 de febrero. Correcto, correcto. El 5 de febrero. Cuidado que nos quedan 16 segundos, ¿vale? Vamos con la siguiente. Tiempo. En el año 800 coronaron al emperador Carlomagno coincidiendo con las fiestas navideñas. 25 de diciembre. Correcto, el 25 de diciembre. Tiempo. ¿Podría establecerse como el día mundial de la resaca después de la fiesta de Nochevieja? 1 de enero. Correcto, el 1 de enero. Pues solamente fallaste la de los calcetines perdidos, que es el 9 de mayo. Es el 9 de mayo. 1.110 puntos para ti, Jorge. Y vamos a hacer recuento, porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Pablo, 1.150 puntos, gracias a su pleno. Último clasificado de momento. Agustín con 1.050, pero estás a 10 puntos de salvar el pescuezo en la tercera fase. Allá nos vamos. Tercera fase. Vámonos a la tercera fase. Ya saben que llega el momento de los retos. Y el primero en retar va a ser Pablo. ¿A quién vas a elegir, Pablo? Vamos a ver a Jorge, venga. A Jorge, miren. Vamos a ver, como mirando así, a Jorge. A ver, tenemos los siguientes temas. Como Pedro por su casa, las malas lenguas, matando el gusanillo, tomar el pelo y a cuentagotas. Tomar el pelo. Muy bien. Vamos allá, Jorge. Sí. ¿Me he parado? Tiempo. ¿A qué presentador le suelen tomar el pelo los guionistas de Cógeme Si Puede? A Dani Calero. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué equipo jugó con su pelazo, Carles Puyol? Fútbol Club Barcelona. Correcto. Primero en el Barça B y después en el primer equipo. Tiempo. ¿A qué famosa teniente dio vida en 1997 una Demi Moore con la cabeza rapada? La Teniente O'Neill. Correcto. Y por último, tiempo. Síguela. María, cortate el pelo que te llega a la cintura. Si no lo cortas, te cortará. Sí, vete tú a saber. El pelo. Vete tú a saber. O sea, o sea, para tipos como tú. O sea, ya está. O sea, ya está. Era lo único que te faltaba ya. Bien, pues no era eso. No era eso. Era que tu padre es carretero y te lo pisa la mula. Bueno, ¿no está mal? ¿No te ha ido mal? Tu turno ahora, Jorge. ¿A quién quieres retar? Pues a Teresa. A Teresa. ¿Qué van a ir retándose así por orden para yo saber? Tenemos. Como Pedro por su casa, las malas lenguas, matando el gusanillo y a cuentagotas. Las malas lenguas. Las malas lenguas. Muy bien. ¿Preparada, Teresa? Sí. Tiempo. Cuando alguien habla con toda libertad, ¿se dice que no tiene pelos? En la lengua. Correcto. Tiempo. Según la RAE, lengua primera que una persona aprende a hablar. Nativa. No, materna. La lengua materna. Vamos con la siguiente. Tiempo. Cántala. Esta no me la sé. ¿Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo? Las malas lenguas. No. Tus uñas de gel. No tiene que ver con lenguas, pero sí con malas. Tiempo. ¿En qué isla oriental está el topónimo Llanos de Montaña Lengua? Oriental. ¿El Hierro? Oriental. Fuerteventura. Tu turno ahora, Teresa. ¿Quién vas a retar? Mónica. Mira, vas por orden. Así, ordenadito, está bien. Tenemos los siguientes temas. Como Pedro por su casa, matando el gusanillo y a cuentagotas. Como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Muy bien. ¿Preparada, Mónica? Vamos. Tiempo. ¿Cómo se llamaba la amiga rubia y rica de Pedro y Heidi? Clara. Correcto. Tiempo. ¿A qué director de cine le entregó Penélope Cruz el Oscar al grito de Pedro? A Pedro Almodóvar. Correcto. Por todo sobre mi mano. Teresa empezó a aplaudir antes de que contestaran. Esto me pareció maravilloso. Ella dijo, bravo, está, se la sabe, se la sabe. Ella se la sabe. Tiempo. Canta con Pedro Guerra. Daniela por dentro está llena de puertas. Unas cerradas. Y otras abiertas. Correcto. Daniela por dentro está llena de puertas. Tiempo. ¿Qué país asiático estrenó su versión de La Casa de Papel en 2022? China. No, Corea del Sur. Ah, entre esas. Y ahora van a mezclar ya la de ellos y la nuestra y van a ser La Casa de Papel del Calamar. Eso. Que esa ya va a ser buenísima. Mónica, ¿a quién quieres retar? A Agustín. A Agustín. Bueno, por orden. La pregunta ahora Agustín dice, ¿y a quién reto yo? No voy a mostrar todo nada. Tenemos Matando el Gusanillo y Acuentagotas. 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 ¿Preparado, Agustín? Pues tiempo. ¿Qué utensilio se utiliza para verter un líquido gota a gota? Gotero. Correcto. Gota a gota, cuentagota. Gota a gota también. No, está muy bien. Tiempo. ¿Cómo se llama la filtración de agua a través de un techo que ocurre cuando llueve? Gotera. Correcto. Tiempo. ¿La acumulación de qué ácido provoca la enfermedad de la gota? Acido clorhídrico. No, pero te felicito, porque eso quiere decir que nunca has tenido elevado el ácido úrico, porque es lo que provoca la gota. Y se ponen los dedos que parecen chorizos parrilleros. Y Mónica, evidentemente, de la rama de la sanidad, ella haciendo así. Y más cosas, duelen mucho las articulaciones. Sí, sí, sí. ¿Preparado, Agustín, con la última? Vamos allá. Tiempo. Canta con Juanes. Ganas que me hacen útil el corazón. Droga que me hace inmune hasta el dolor. Que tú me provocas. ¿Cómo? Que tú me provocas. No, casi. Gotas de agua dulce, rayo de sol. ¿Cuándo decís? Te sabía la mitad de la canción, nada más posible. No, era eso. Gotas de agua dulce, rayo de sol. Agustín, ¿a quién vas a retar tú ahora? A Jorge. Mira. Jorge está mirando, parate como diciendo, si todo sigue como debería, le tocaría a Pablo. Bueno, te tocó a ti, Jorge. Es igual. Te van a retar con Matando el gusanillo. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿En qué isla capitalina está el municipio de La Matanza de Acentejo? En Tenerife. Correcto. Lo dicho es... Valle de Guerra, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo. Y Santa Úrsula. Y Santa Úrsula, sí, sí. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Gusano que vive parásito en el intestino del ser humano y de algunos animales. Huesped. Lombriz intestinal. O sea, nos referíamos a esa, a la que vive ahí metida ahí. Tiempo. Según la RAE, ¿qué hace alguien cuando quiere matar el gusanillo? Pasar el tiempo. El tiempo... Según la RAE, matar el gusanillo es comer. Comer. O darle al vacilón. Vamos con la siguiente. Tiempo. Sigue a estopa. A mí me suena el ron ron de mi corazón. A mí me suena el ron ron de mi corazón. Ron ron a mi corazón. Creo que... No, no se me quita el gusanillo de ti. Terminamos así nuestra tercera fase. Y atentos porque tenemos que despedir en primer lugar en esta semana a Teresa. Teresa, que en un gesto de deportividad le iba aplaudiendo a Mónica antes de responder. Como diciendo, la vas a acertar. Teresa, mañana vuelves a estar con nosotros. Sí. ¿Vale? Aquí te esperamos. No te creas que te vas a liberar de nosotros en esta semana. Nos vamos nosotros a la cuarta fase. Duelo de pulsadores. ¡Aplausos! Ya estamos en nuestra penúltima fase. Ya saben, Jorge, Mónica por un lado, Pablo, Agustín por otro. Los primeros que acierten cinco al duelo de la escalera. Está el blues de la escalera y el duelo de la escalera. Jorge, Mónica, empiezo con ustedes. Las opciones son... Fútbol, patinaje sobre hielo. Tiempo. ¿En qué deporte es profesional Braulio Nóbrega? Tú me dices, ¿eres futbolero? Yo diría que fútbol, ¿eh? ¿Tú dirías que fútbol? ¿A ti qué te suena? Pues a mí me vino el palpito, patinaje sobre hielo, pero no lo sé. ¿Qué quieres? Tenemos... ¡Ay! Se nos fue el tiempo. No, no, pulsé, pulsé a tiempo. Porque tú has decidido que pulsaste a tiempo. Bueno, yo... No sé si estaba en uno. Si no se ha marcado la opción, ¿tú qué crees? ¿Que pulsaste a tiempo o que no? Bueno. Ibas a pulsar fútbol. Y habría sido correcto. ¡Ay, qué está! El tiempo se nos fue. ¡Rapidito! Pablo, Agustín, las opciones son... Embalé, empapé. Tiempo. ¿Cómo llamó Carmen Lomana a Embapé en un tuit que se hizo viral? Empapé. Embalé. ¿Negro? ¿Me doy? Sí. Embalé. En eso apunté yo a mi hija este año. Embalé. Hombre, no le faltaría razón si le puso Embalé, porque rápido corre el muchacho. Eso sí. Empapé es el periódico. Empapé. Embalé. ¡Correcto! Kilian Embalé. Vamos con foto para Jorge y Mónica. Atentos, mi hija es más bonita. Las opciones son Bisnú, Ganesa. Tiempo. ¿A qué deidad representa esta estatua? A Ganesa. Blanca. Ganesa, blanca. Ganesa. Es que no lo había visto. No. Ganesa. Es esa, seguro. Ahora que sale... Están los dos aquí. Sí, es esa, seguro. Sí, que sí, que sí. Ganesa. Que sí, correcto. Ganesa. Turno ahora para Pablo y Agustín. Vamos con otra foto para ustedes. Atentos. Ahí está. Las opciones son Hércules, Aquiles. Una estatua de un muchacho con un perrillo. Las opciones son Hércules, Aquiles. La pregunta es Tiempo. ¿Qué héroe es este? ¿Será Hércules por el león? Le damos el negro. Sí. Hércules. Un león. Parece un perrito pequinés. Un sarpei. Están arrumados aquí, los perros que tengan ganas de plancharlo. Hércules. Correcto, es Hércules. Vamos con Jorge y Mónica. Las opciones son helados de Bob Esponja, estampas de Pocoyo. Tiempo. ¿En qué se gastó más de 2.000 dólares comprando por internet el niño Noah Bryant? ¿En estampas de Pocoyo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, que en estampas de Pocoyo. Pocoyo es muy popular. Marca, el banco marca. Ah, pero espérate, ¿y lo conocerán? ¿Helado de Bob Esponja? Sí, porque a lo mejor igual no conocen a Pocoyo. Pocoyo es universal. Sí, sí, ya, pero Pocoyo salió de España, de Zinquia. Entonces, helado de Bob Esponja. Le tuvo que haber dado una alegría a la madre. 2.000 euros en helado. La madre después tuvo que comprar un congelador para meter todos esos helados. Correcto, 2.000 dólares en helado. Está el niño, o sea, ola de frío la madre. Pues te come los helados. Pablo Agustín, voy con ustedes. Las opciones son... Élfico, Esperanto. Tiempo. ¿En qué idioma editaba libros el profesor universitario palmero Juan Régulo Pérez? En Esperanto, ¿no? Fue lo que sea en Élfico. Si fuese en Élfico sería el escritor. El escritor. Esperanto. Correcto. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador está 2 puntos para Jorge y Mónica, 3 puntos para Pablo y Agustín. Está la cosa ahí, ahí. No se pueden descuidar y los otros tienen que apretar. De hecho, Jorge se está acordando de cuando se le pasó el reloj. Vamos allá. Las opciones son un barco spa, un jacuzzi que navega. Tiempo. ¿Qué es un spa cruzi? Un barco spa. ¿Marcada en el barco? Es negro. ¿Un barco? Sí, marca, marca. Clica. Clico. Clico. Te gustó, ¿eh? Un barco spa. Y se marchó y al jacuzzi le llamó Libertad. Es un jacuzzi que navega. Un jacuzzi que navega. Date cuenta que cuando te entra agua, pues tampoco te disgusta. Entonces, pues sigue. Un jacuzzi que navega. Pablo, Agustín, voy con ustedes. Las opciones son vaquita marina, orca. Tiempo. ¿Qué cetáceo es más pequeño? Igual vaquita, por lo que no sé, ¿no? Vamos. Diminutivo. Exacto. Vamos a ver. Sí, pero la vaquita marina también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Correcto, la vaquita marina. Turno ahora para Jorge y Mónica. Las opciones son Amplexus Ramasutra. Tiempo. ¿Cómo se llama el apareamiento de las ranas? Amplexus, ¿no? ¿Tú qué dices? Ramasutra me suena a Camasutra, ¿verdad? Aprieta, aprieta. Amplexus. Amplexus podría ser también el título del nuevo disco de Rosalía. Por ejemplo. Amplexus. ¿Ya ha puesto después de Motomami? Amplexus. Correcto, es Amplexus. Atención porque tenemos posible pregunta definitiva para Pablo y Agustín. Las opciones son Mariano, Juan. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el padre del portero de Aquí no hay quien viva? Sí, 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 sí. Porque Juan era el presidente de la comunidad. Pero se pueden diferenciar en el apellido. No, Mariano, Mariano. Mariano. ¿Cómo Rajoy? Sí. Es correcto. Tenemos pareja finalista, son Pablo y Agustín. Despedimos a Jorge y a Mónica que mañana vuelven a estar con nosotros. Gracias, chicos. Nos vamos ya al duelo final, el duelo de la escalera. Ya es un dinero, ¿eh? Porque estoy aquí yo sacando cuenta. 27.200 euros de bote. Más 400 que ponemos en el juego, hacen un total de 27.600 euros. Como diría nuestro director, mi amigo Pepe Gil. Pupulis Humedecido, bueno, dinero ahí. Pupulis Humedecido. Pablo, ¿estás nervioso? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Un poquito. ¿Y Agustín? Sí. ¿Sí? Un poquito. Ahora, Agustín, tú te llevas ese bote hoy. ¿Cómo vas a entrar en tu casa, Agustín? ¡Oh! Triunfando. ¡Vamos! ¡Campeón! ¡Campeón! Chicos, disfruten de este momento porque comienza el duelo final. Bueno, Pablo, empiezo contigo. ¿Qué significan las siglas FM en radiodifusión? Frecuencia modulada. ¡Correcto! Agustín, además de rojo, ¿qué otro color tiene la bandera de Mónaco? Azul. No, blanco. Azul es la de Lanzarote. Rojo y azul es la de Lanzarote. Sí. Pablo, en Canarias, ¿qué significa ser un paquete en la práctica de un deporte? Ser mal jugador. Correcto. Torpe o malo. Agustín. ¿En qué deporte de fuerza ganó Atener y Hernández una plata europea en 2017? ¿En lucha? No, en halterofilia. Pablo, ¿es la zona de césped alrededor de un hoyo de golf y el color verde en inglés? El green. ¿Ese no es el que no le gustaba la Navidad? No, el green. El green. El green, que es de color green. Correcto. Agustín. ¿Quién fue el capitán de la selección argentina de fútbol cuando ganaron el Mundial de Catarra? Leo Messi. Anda para allá, anda para allá. ¿Querés subir? Anda, subir. Correcto. Qué bueno, ¿eh? Sí, se nos dio, tuvimos la chance y la pudimos sacar adelante y sobre todo por esta gente que la merece. Pablo. ¿Qué anglicismo se utiliza para referirse a los piratas informáticos? Hackers. Matter. Correcto. Agustín. ¿Qué felino africano es también una provincia española? León. Correcto. Pablo, posible quinto escalón. ¿En qué grupo de flamenco cantaban en 1975 los hermanos Enrique y Juan Salazar? En los chunguitos. ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Mierda! 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 Carmen, voy a tener que emborracharme. Despedimos a Agustín que mañana vuelva a estar con nosotros. Gracias, Agustín, por habernos acompañado. Nos vamos ya, directos al minuto final. Pues ya estamos preparados aquí para el minuto final con Pablo, que puede llevarse a casa 27.600 euros. Pablo, 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 ¿qué harías con ese dinero, Pablo? Uf, un montón de cosas. Tengo una lista muy larga. A ver. Pero lo primero sería, pues, sacar los billetes para Chile para ver, para que mi hijo vea a sus abuelos que viven allí y más familia. La tía. Muy bien. Así que el viaje a Chile sería seguro. Eso, ya está. Y lo que sobre en helado de huevo de esponja. O el cromo. O el pocoyote. También. Bueno, no está mal, 27.600 euros en juego. Ya sabes que te separan de ellos ahora mismo cinco preguntas correspondientes a cinco temas, que son torres, gastronomía, futbolistas, astérix e ismos. Vamos a ver, a ver. A ver, porque en realidad el secreto está en qué pregunta te caerá. ¿Preparado? Sí, venga. Vamos allá. Tiempo, Torres. ¿En qué comunidad autónoma está la Torre de Hércules? En Galicia. Correcto. Gastronomía. Según la RAE, ¿de qué frutal es la hoja con la que se envuelven los tamales? La piña. No es correcto. Futbolistas, ¿en qué equipo jugó Tobin Heath entre 2013 y 2020? En el Barcelona. Paramos. Paramos, 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 paramos. Quedan 40 segundos, vamos muy bien. Retomamos. Tiempo, no es correcto. Asterix. ¿Qué protagonista de Asterix el galo se cayó en una marmita de poción mágica de pequeño? Obélix. Correcto. Istmos, ¿en qué país se encuentra el Istmo de Jafún? En Estados Unidos. Paramos. Cinco. Preguntas realizadas, has acertado dos, nos faltan tres, 28 segundos. Ahora voy a ir más rápido, ¿vale? Vale. Porque en caso de que no hayas acertado esta, te quedarán tres, entonces nos vamos a dar un poquito de prisa, ¿vale? Muy bien. Retomamos. Tiempo, no es correcto. Gastronomía, según la RAE, ¿de qué frutal es la hoja con la que se envuelven los tamales? De la uva. No es correcto. Futbolistas, ¿en qué equipo jugó Tobin Heat entre 2003 y 2020? Real Madrid. No es correcto. Istmos, ¿en qué país se encuentra el Istmo de Jafún? El Japón. No es correcto. Gastronomía, según la RAE, ¿de qué frutal es la hoja con la que se envuelven los tamales? La Morera. No es correcto. Futbolistas, ¿en qué equipo jugó Tobin Heat entre 2003 y 2020? En el Valle del Muniz. No es correcto. ismos. ¿En qué país se encuentra el ismo de Afun? En China. No es correcto. ¿Y tiempo? Verá. ¿De qué árbol viene la uva? David. Y goleando. Tú imagínate con una hojita de parra a los tamales. De la platanera. Yo decía, pero ¿cómo uno dice plátano que es nuestra fruta? Y no la va a decir, no la va a decir, no la dijiste. No, ¿cómo tan mal es? Y no es tan malo. Tommy Heath, antes de firmar por el Manchester United, jugó en el Portland Thorns. Y el ismo de Afun está en Somalia. En Somalia. Bueno, no te llevas el bote, ¿vale? Pero te vas para casa de momento con 200 euros. Y nosotros mañana regresamos con 200 euros más en nuestro bote. Mañana será de 27.400 euros. Aquí les esperamos. Mañana, a la misma hora, en Televisión Cáceres. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!